Vamos a hablar hoy sobre cómo ganar dinero adicional, más dinero sin tener que buscar un trabajo externo. Esto es para la gente que no está satisfecha con su ingreso. Esto es para la gente que se le dificulta cubrir sus gastos básicos. Esto es para la gente que está sobreviviendo, pero no le alcanza para invertir. Está como atascado. Está como, ok, no andamos tan mal, Andrés, tomamos control, nos ha ayudado lo que nos ha enseñado, pero realmente no estamos creciendo. Esto es para ustedes cómo ganar más. Bueno, primero creo que este par de cositas son las que ya conocemos, pero la idea es evitar el tomar un trabajo adicional que te pide esa responsabilidad de estar ahí. Creo que es muy obvio, pero hay mucho dinero que ganar. Es increíble lo que está generando la gente en dinero adicional, simplemente vendiendo todo lo que está en tu casa por Internet. Lo he dicho un par de veces en las últimas semanas porque me ha sorprendido lo que la gente está generando, lo que me están enviando, las cantidades que están logrando reunir. Y les dije la última vez, sí, sí, se te acaban las cosas por vender, ve y consígate más cosas para seguir vendiendo. Esto es básicamente lo que se hacía antes, lo que conocíamos como un York sale, una venta de yarda, una venta de garaje donde sacaban las cosas ahí enfrente, la gente pasaba y ahora le te ponías a vender. Ahora lo puedes hacer todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora tienes que estar con los ojos bien pendientes. Vas a la casa de un familiar, de un vecino y dices, oye, todo esto que tienes aquí en el garaje, veo que está ahí amontonado. Te doy 100 dólares por todo y yo me lo llevo todito. No tienes que hacer nada. Acabas de comprar posiblemente 3 mil, 4 mil dólares de mercancía en venta que te costó 100, 200 dólares. Hay gente que tiene así el ático, una habitación en la casa lleno de cosas. Y esto es una manera que tú estás en tu casa y publicas algo y ahí vienen por él, les gusta, se lo llevan. O sea, no es, no es, no es lo mismo que un trabajo extra. Claro, tienes que hacer un esfuerzo adicional, pero está el dinero. Básicamente estás vendiendo por internet. Y es lo que quiero que intenten que hagan porque todo, todo, todo ya apunta para allá. O sea, estaba el otro día llevando unos libros que había firmado al correo y fui un par de días seguidos y me topé con una familia, con una parejita latina, hispana, que me pone en la camioneta, el SUV de reversa y bajan unas cajotas así grandotas de ese tamaño, llenas de paquetes. Tres, cuatro días, tres días seguidos los vi y luego un día no los vi, no los volví a ver. Con estas, pero no sé, 150, 200 paquetes, 100 paquetes. O sea, no son 20, no eran 30, no eran 40. Estoy hablando de varias cajas, hasta un carrito grande tienen donde ponen, o sea, dos cajas, tres cajas, dos, tres arriba y las meten por otra puerta y todo ya va listo. Y les dijo, oye, primero que todo me presento, soy Andrés Gutiérrez, este, nomás quiero conocerlos porque veo que se han traído un montón de paquetes. Dijo, no, es que, este, ¿qué están haciendo? Dijo, no, pues es que tenemos un negocio por un lado. ¿Qué están haciendo? Dijo, mira que mandamos traer cubrebocas, mascarillas de México, hechas a mano, bordadas. Y me enseñaron una de ellas y bien bonita con los colores, dijo, todas son diferentes. Entonces la estamos vendiendo y ha funcionado muy bien. Dije, wow, increíblemente bien. Dije, mira, si la están comprando por cinco dólares, si la están vendiendo por quince y se ganen diez por cada una y que vendan doscientas diarias, ¿te das cuenta? Hace poquito tomé una llamada en el programa, tal vez uno de ustedes macheteros fieles se acuerdan de alguien que hizo una casita de perro, como que no les gustó, la puso en venta y se compró y alguien la vio y dijo, oye, me haces una y ahora se dedica a hacer casas de perro. Casi se está convirtiendo en su única fuente de ingresos. El punto es que quiero que hagan el esfuerzo por poner algo en el internet. Que tomes una foto de algo y que encuentres algo en el que tiene un buen margen y lo hagas. Otra idea es que te hagas Mystery Shopper. Yo nunca lo he hecho, pero escucho de la gente que lo hace y estaba investigando y es real. Hay tiendas, negocios que te pagan, aparte de que vas a posiblemente comer gratis en un restaurante para que les dé su opinión. Y la idea es que los empleados del lugar no saben. Ellos te van a atender. O sea, porque si manda el hermano, el cuñado, alguien va a decir, es el cuñado, atiéndelo bien, es el hermano, atiéndelo bien. Pero si no saben, entonces tú puedes dar una opinión y a ellos les interesa qué es lo que está pasando. Te pueden decir que se haga un problema, a ver cómo solucionan con el problema. Y te pueden decir que hagas algo para ver cómo reacciona el personal y los dueños, los jefes, hagan cambios en cuanto a eso. Ahora, la idea una vez más es que no tengas un trabajo adicional. Es que generes más dinero sin un trabajo adicional. Esa es la idea, básicamente, te digo, venden, empieza a vender por internet. Ahora, si tú ganas 60 mil dólares o más como familia y no te alcanza, no es por lo que ganas. Tú tienes un problema de administración. O sea, se vale querer ganar más dinero, pero no confundas, no te confundas creyendo que ganando más vas a solucionar tu problema de desorden. Un problema de desorden financiero solamente se resuelve con orden. Lo único que trae alivio es el orden financiero. Ahora, el gran secreto para que tú ganes más dinero sin el trabajo adicional es que dejes de hacer lo que estás haciendo y te pongas a hacer algo que pague más. Deja de hacer lo que estás haciendo. Si le pongo un número, una cantidad y tú estás ganando menos de 15 dólares la hora, necesitas dejar de hacer eso. Escucha esto, una enfermera en promedio te puede tomar un poco de tiempo, ir a aprender y sacar una certificación. No tiene que ser una registered nurse, ¿verdad? Con una carrera de 3, 4 años. Podría ser de 2 años, de 1 año, de 6 meses. Pero una enfermera en promedio anda ganando 25 la hora. Un técnico de aires acondicionados, 23 la hora. Una persona que hace inspecciones de casa que fácil se convierte eventualmente en un negocio, 52 mil al año. Un plomero, 24 la hora. Un electricista, 24 la hora. Un gerente, un manager de construcción, 84 mil. Un mecánico de aviones, 32 la hora. Un operador de máquinas grandes, 25 a 45 la hora. Un mecánico de diésel, que me encanta la mecánica, 24 la hora. Edición de video, de 25 a 45 la hora. Un soldador debajo del agua, 80 la hora. ¿Te imaginas trabajar debajo del agua? Pero bueno, dije, 80 la hora. Increíble. ¿Sabes qué es lo que no paga? Que te estés quejando del sueldo mínimo. Que andes en las calles protestando para que te paguen más por un trabajo que no paga más que eso. Así que si tú quieres ganar más, si tú quieres ganar más, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo y ponerte a hacer algo que el mercado paga más por eso. Así es que, órale. Ahí está el consejo.